4.125 trabajadores de la Secretaría de Salud en Hidalgo, que en fechas anteriores fueron notificados sobre su regularización y formalización, recibieron nombramientos que avalan jurídicamente su seguridad laboral al interior de la dependencia. La entrega del documento se realizó de forma simultánea durante diversos eventos desarrollados en las regiones de Pachuca, Tulatepeji, Apantizayuca, Ixmiquilpán-Huichapan, Simapán-Jacala, Tulancingo, Izacualtipán y Mestitlán. Al encabezar el evento realizado en la capital del estado, la titular de la Secretaría de Salud en Hidalgo, Geraldina García, aseguró que el acto de justicia permite no sólo fortalecer a la institución, sino que además representa un compromiso permanente de la base trabajadora con el bienestar de la gente. Con estos nombramientos, los trabajadores que antes sólo contaban con un contrato, ahora accederán a una certeza laboral al otorgarles prestaciones que antes no tenían y que en algunos casos representan un anhelo de más de 10 años. Detalló que el esfuerzo de la base trabajadora se ve reflejado en logros importantes, como la cobertura en salud y acciones que impactan en el incremento de la esperanza de vida entre la población. Con información de Susana Jiménez e imágenes de Omar Vargas, Síntesis Hidalgo. ¡Gracias!